Los secretos sobre el signo Pisces que de seguro no conoces. Descubre los secretos del signo Pisces que probablemente no conocías. ¿Estás listo para descubrir los misterios de este misterioso signo? En este fascinante video conoceremos las características especiales de las personas nacidas bajo este signo y muchas otras sorpresas interesantes. Experimenta la emoción de descubrir cosas nuevas y siéntete como un auténtico explorador del mundo de la astrología. Míralo ahora para obtener más información. Hay miles de cosas que seguro que no conoces sobre Pisces. Miles de secretos ocultos que jamás verán la luz. Detrás de todos esos sentimientos y de esa sensibilidad de Pisces, hay muchísimo más. Aquí van algunos de los secretos de su personalidad. Número. 1. Pisces siempre sabe cómo sacar lo mejor de los demás. A pesar de todo, Pisces siempre intenta tener un espíritu positivo y transmitir buenas vibras a toda la gente de su alrededor. No sabe cómo lo hace, pero siempre termina sacando sonrisas a cualquier persona y hacer que saquen a la luz la mejor versión de sí mismas. Pisces es una persona que apoya muchísimo a sus seres queridos y siempre le dan ese pequeño empujoncito que les hace falta. Pisces es ese tipo de personas que contagia muchísima confianza, optimismo y buen rollo. Número. 2. Lo que realmente le importa es el interior. Pisces no es una persona muy superficial que lo único que le importe sea el físico. Pisces es más de fijarse en el interior de las personas, en su corazón, en su personalidad, en aquello que no se puede ver a simple vista. Le encanta conocer cuáles son las inquietudes de los demás, sus emociones, su forma de ver la vida. Le encanta llegar a un nivel más profundo y no quedarse solamente en la superficie, porque eso al fin y al cabo es algo que siempre aburre. Número. 3. Pisces esconde un gran enigma que no es muy fácil de resolver. La personalidad de Pisces suele ser algo difícil de entender y bastante oscura, sobre todo cuando acabas de conocer al pez. Pisces no es ese tipo de personas que busca encajar y pasar desapercibido, es más de ser alguien diferente y de destacar entre la multitud. Tiene una personalidad muy misteriosa que deja intrigado a cualquiera. Una personalidad que hace que te preguntes en todo momento qué es lo que está sucediendo en la cabeza del pececito. Número 4. Tiende a estar en contacto con su lado más espiritual. Todo el mundo sabe que Pisces es un signo superintuitivo, es como la brujita del zodíaco. Parece que tiene un sexto sentido para leer a las personas y para descubrir ciertas cosas. Las personas que nacen bajo el signo de Pisces tienden a estar siempre en contacto con su lado espiritual y a tener una conexión muy profunda con todo lo que le rodea. Pisces prefiere centrarse muchísimo más en las energías, en aquello que le hace sentir en lugar de algo que pueda ver con sus propios ojos. Número 5. Pisces puede ser extremadamente indeciso a veces. Pisces puede ser extremadamente indeciso a veces. Muchas veces, Pisces puede tener problemas a la hora de tomar una decisión porque tiene miedo a tomar la decisión equivocada. Pisces es de esas personas que es capaz de volver loco a sus amigos o a sus seres queridos a la hora de tomar una decisión. Es de los que es capaz de llamar hasta a su médico para que le ayude a la hora de decidirse. Pero no puede evitarlo, no puede tomar una decisión sin antes dudar y sin antes consultarlo con su gente. Número 6. Tiene miedo al rechazo y la idea de terminar solo. A Pisces no le da miedo la soledad, le da miedo la idea de que no haya nadie que le entienda, o nadie con quien poder compartir sus sentimientos. Pisces necesita sentirse rodeado de gente y sentir que hay alguien que de verdad le escucha. Pero, encontrar el amor no es algo fácil para el pez. Tiene muchísimas inseguridades porque tiene miedo al rechazo, a que le rompan el corazón, a que no esté a la altura del amor. Pisces muchas veces prefiere estar solo antes de tener que enfrentarse a todo esto, pero en el fondo le encanta estar enamorado y sentirse querido. Número 7. Tiene un lado competitivo que puede asombrar a los demás. Muy poca gente es la que conoce esta faceta de Pisces. Por eso el lado competitivo de Pisces puede pillarte de sorpresa y dejarte totalmente boquiabierto. Nunca subestimes el poder de Pisces porque puede llegar a sorprenderte más de lo que crees. Y lo peor de todo es que a Pisces no le gusta nada que le lleven la contraria y hará cualquier cosa para defender sus ideas y sus opiniones. Hasta en ocasiones es capaz de sacar su lado más desafiante y competitivo. Mucho cuidado. Número 8. Es extremadamente artístico y creativo. Los Pisces, por lo general, son excelentes artistas, escritores, músicos, pintores, actores, etc. A todo lo que hacen tienen que ponerle un toque. Pisces tiene una perspectiva única del mundo y ve la vida de una forma muy distinta a los demás. Pisces es una persona que sirve de inspiración para los demás. Una persona que transmite originalidad por todos sus poros. ¿Qué piensas? Déjanos un comentario y no olvides suscribirte a este canal y compartir este video con tus amigos.